Bueno, tenemos a Alejandro Gaviria, ex ministro de varias cosas, porque ya sabemos que ha tenido varios cargos. Ex ministro, ahí lo tenemos, hablando del sistema de salud. Dice que era malo, pero que lo empeoraron el gobierno de Gustavo Petro. ¿Ustedes qué opinan? El sistema de salud de los docentes de Colombia era malo y el gobierno hizo lo imposible, empeorarlo. Con improvisación, tratando de convertir la fideoprevisora en una EPS a última hora y tratando de decir que podía ser un piloto fácilmente cuando esto es un asunto complejo. En últimas el gobierno, sin darse cuenta, nos dio la razón a los críticos de la reforma a la salud.